Bueno, estamos con este jueguito llamado Phantasmat, Crucible Peak, algo así como la cumbre Crisol, juego de objetos ocultos que me gustan tanto. Bueno, aquí estoy leyendo en internet una sinopsis, bueno, dice, explora una apartada lealpina, enfréntate a numerosos peligros, descubre oscuros secretos, sinopsis del juego, un terrible alud, una evacuación y los residentes de una apartada aldea de montaña que se vuelven misteriosamente helados delante de tus ojos. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en Phantasmat 2, bueno, ahí sale que es 2, Crucible Peak, la emocionante secuela del famoso juego de objetos ocultos y puzzle de Phantasmat 1. En esta segunda parte encontrarás secretos enterrados bajo una avalancha de nieve. Llevas años preparando un viaje para esquiar en los Alpes, pero las vacaciones de ensueño que ibas a disfrutar se convierten en una pesadilla cuando descubres una antigua aldea que fue soportada por una avalancha hace 5 años. Paseate por sus calles llenas de oscuros secretos y puzzles hasta descubrir la verdad de lo que ocurrió realmente aquí. ¿Alguien pudo sobrevivir a la terrible avalancha? Descúbrelo en Phantasmat 2, Crucible Peak. Ya. Así que vamos a darle a este jueguito en distintos videos, separado por videos porque es un juego que es cómodo por lo menos unas 2 o 3 horas jugando. Ya, es más o menos lo que dura. Ya. Vamos a play. Bueno, aquí elegimos los distintos modos. Bueno, Casual, Advanced Mode, Hard Mode. Bueno, esta es como jugar normal, o sea, hay las pistas que me dan, digamos, cuando las uso, la barrita de pistas va cargando más rápido, ¿cachai? No hay penalidades. Si yo aprieto mucho, hago mucho click en la pantalla, ya. No hay penalidades. ¿Cierto? Porque eso significa que puedo encontrar objetos así como a la suerte. En los otros, claro que hay penalidades y todo. Bueno, esta es la presentación. ¿Has visto? Bueno. Ahem. 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 Pero esto se convirtió en un sueño. Ahem. 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 Y ya está. Bueno, ahí me quedé callado para cachar bien la presentación. Toda la animación muy bien hecha, ¿cachai? Generalmente todos estos juegos tienen buenas instrucciones. Hay juegos que son de mejor calidad de estos objetos ocultos. Hay unos que son bien regulantes, pero este es bueno. Igual que los mystery case files, o sea, son súper buenos. Bueno, aquí me piden... Me preguntan si quiero jugar con ayuda. Interactiva, digamos. Pero no... No, yo ya sé jugar a estos juegos, así que... No quiero. Bueno, ¿qué nos encontramos acá? O sea, una... ¿qué es lo que es? Un topo. Bueno, nos encontramos acá en un escenario sin un hito. Por eso aquí hay que mover el mouse por todos lados, ¿cierto? Para averiguar si se puede hacer clic o no, ¿cachai? Bueno, acá encontramos una parte del esquí. Todas estas cosas se almacenan aquí en este inventario y las voy a ir usando. Ahí tengo... Bueno, en esta barrita tengo hint, pista. Tasks, treas. Ya, por hacer. Bueno, acá nos acercamos. Aquí tenemos... Bueno, agarramos una cuerda. Tengo que calentar agua. Pero primero necesito algo para poner acá. Bueno, esto es como una cocinilla. Necesitamos acá calentar. Ya encontramos una pistola de estas que son como de bengala. Nada, por acá. Acá nos señala el precipicio, ¿ven? Disparado acá la bengala, claro. Y, bueno, se ilumina toda esta hueva y abajo hay una casa. Es como un refugio. Mira, aquí hay que coser, ¿eh? Pero no... No me deja agarrar. Una mochila, güey. La cuerda. Claro, necesito alcanzar el... El fondo, digamos, con una cuerda. Ya, tiene que haber una manera de bajar. Ya, ahí puse la cuerda, es que está enganchado y ahora puedo bajar. Chucha. Ah, bien, los espectros. Esos hueones parece que fueron los que tuvieron el accidente. Bueno, entonces. Ya agarramos, bueno, hasta bastones del esquí. Aquí, listo, se puede. Botella con agua. Botella con agua. Y aquí, eh... Me señala 17 del 2 del 2007, ¿eh? Algo será, una... Bueno, la fecha, algún código para alguna cosa. Ah, qué club. No, no puedo pasar para allá. La manilla está cubierta con hielo. Necesito derrotarlo. Sin causarle daño a la misma manilla. ¿Qué más? No pasa nada. Ahí la solté. Bueno, de vuelta abajo, bueno. Aquí está. Bueno, aparece un ojo, eso significa que un... Son esta... Objeto oculto. Es una de objeto oculto. Acá puedo cambiar, en vez de jugar así, ¿cachai? Juego a un match 3, ¿cachai? Que es como el Candy Crush, una cosa así. Interdea 3, ¿cachai? O demás piezas. Y eso me significa ir encontrando cositas, pero... Me gusta esto. Bueno, flashlight. 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 Ahí está una linterna. Pon, pon, pon. Cassette. Cassette. A ver si yo voy así, rápido... Y voy encontrando cosas, sí. Un cassette, el cassette. Una hoja. No, otra hoja. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá está, lo amarillo significa que tengo que interactuar para poder... conseguirlo, o sea, tuve que destapar acá... Para que sirviera el café en la taza. Chata. Un silbato, bueno, tenía que abrir ahí. Oil of Can. Owl Rat. A veces yo por eso voy así, eh... A veces me es más rápido encontrar cosas. Bueno, ahí hay algo. Un imán, una peinera, una tijera. Creo que me cuesta encontrar cosas de esas. Bueno, ahí hay algo. Era un resorte. Oil of Can. Una de estas cositas para el aceite. Hook. Ganso, ahí está. Owl. Y rat. Un bugo y una rata. Rata. Y bueno, aquí hay pistas. Y voy a hacer así. Chata. Y me señala... Al tiro algo. Y bueno, eh... Encontré una taza. Entonces... Nos vamos para arriba. Volvemos a esta zona. Ponemos la taza. Y ponemos el agua. Chata. Y calentamos agüita. Y agarramos... No. Ouch. Ah, no. Necesito algo para tocarlo y no quemarme el guante. Y tenemos tacita. Una vez que hice fue abajo. Bajamos de nuevo. Bueno, acá hay que derretir eso. Ese hielo, ¿cachai? Ahora podemos entrar. En este lugarcito. ¿Y qué hay acá? Bueno. Otro signo de interrogación. No, no, no. No son de tanta ayuda. ¿Cachai? La lupa, sí. Bueno, eh... La... Está cerca la visa faltante del mapa, me dicen. Eh... Ya subimos acá. Murciélago. Mira. A Pitch and Torch. Eh... ¿Qué más? Ah, ya. Ah, ya. Ahí la figura me dice... Lo que tengo que hacer. Completamos acá el recorrido. Una pata, güey. ¿Es una pata, güey? ¿No es la pura bota, tú, güey? Una pata. Bueno, estas son estas cositas para los zapatos. Para poder clavar ahí en el hielo, en la nieve, güey. No sé. Entonces. Mira, esta güey. Mira. Mira, el maricón me está cortando la cuerda, güey. Mira. O sea, ya no puedo volver, güey. ¿Para acá? Ahí se ríe. Gasta la güey. Bueno, entonces... Eh... Claro. Yo agarro los zapatos. O sea, pongo... O sea, bueno el zapato, güey. Ahora puedo... ir para allá. Mira. Mira, ahí está de nuevo este. Mira. Me sigue. Eh... Bueno, acá. Aquí anda. La parte del mapa, ya. Nada. Deadman. Chucha. Es como que volvieron de mismo, güey. ¿Dónde está el mapa, acá? The map. Eh. Ya. Bueno, mirijuego. Puzzle. Ya. Click and drag each of the four symbols so that the lens is over. Matching symbol. Click and drag each of the four symbols so that the lens is over. Matching symbol. Eh... El cuervo. Bueno, este cuervo está allá arriba, en la misma imagen. Pero lo señalo con esta, güey. Claro, el fuego... Está acá. La calavera. Esta, ¿no? Y... ¿Qué es esto? ¿Una carpa? ¿Qué es esta, güey? Y este es la de... Allá arriba. Ya. Bueno, ahí me va a enseñar algo, güey. ¿Cómo llegar ahí, esa casa, güey? Claro. Es derecha, arriba. ¿Qué onda? Bueno, entonces... Subimos. Ah, you're smart to find your way too. Ahí estamos. Es derecha, arriba, izquierda. Derecha, arriba, izquierda. Derecha, arriba, izquierda. Derecha, arriba, derecha, arriba. Derecha, arriba, derecha. Había una mochila ahí, ¿cachaste? Bueno, aquí llegamos a otro lugar. Bueno, apareció un huevón. Hey, hold up there, stranger. What's your business? This is no weather for backpacking. These mountains aren't safe. When a blizzard knocked down several electrical poles and the power's out. Yeah, I saw the avalanche. Just like the one five years ago. I'm Otto. I live here at the ski resort. Well, you can use a resort to warm up, but if I were you, I'd move along soon. Well, trust me when I tell you, it's no place to stay. Ya, que la avalanche fue hace cinco años, que no es un lugar para estar, ¿cachaste? Aquí en la corriente, no sé qué cristo, man. Bueno, voy a saltar acá esto. ¿O no? ¿cachaste? Prendieron un fósforo, bueno. Un huevón prendiendo un fósforo. Jugando con fuego el huevón. Ah, se quemó el huevón, ¿qué onda? ¿Cacha? Está amarrado, bueno, atornillado ahí, bueno. Bueno, acá están las tareas, ¿ah? Ya, cuatro por ciento el juego completado. Finish shelter to warm up. Ya lo hice, ¿o no? Sí, pues, warm up in the resort, but it's... Ah, no, tengo que ir para allá. A ver, acá, nada. Bueno, saltan tablas ahí, no puedo... No puedo pasar. Bueno, ladrillo suelto. Ah, una red para mariposas, weá. Eh, acá, ¿qué onda? Chucha. Hay que cortar esa, weá. Ya, no, no, no pasa nada, nada de nada aquí. Cacha, y uno llega acá y no puede hacer nada, pues, bueno. Y para allá. Barreras. Barreras. Chucha. Nada. Chucha, no puedo llegar para acá. Allá arriba, weá. Chucha. Mira, este no es el maricón. Mira. You found a lockpick. Cachai que este guan te va cortando las cagabas, weán. Decaerle. Mira, se la procuró. Pobre sepa. Ya, volvemos aquí y... No sé si tengo que cortar esa, esa, acá lo puedo cortar. No se puede. Eh... Si vuelvo, no, no tengo que volver. No, no puedo hacer nada, weán. Eh... Tampoco... Algo debería poder hacer acá, weán. Bueno, está el ladrillo, esa mierda ahí, weán. No lo puedo sacar con nada, weán. Con esto. No, weán. Eh... Eso hay que romperlo. No sé. Quedé pegado. Quedé pegado acá, weán. Quedé pegado. No, no puede ser. Eh... Ahí, aquí hay algo. Ya, ya caché. Volvemos acá. Sacamos el ladrillo con esto. Esto. Y rompemos, weán, el vidrio. Ahí está. Fácil. Y con esta, claro. Cortamos aquí. Y metemos a esta weá. Ya, listo. Listo, listo. Me aparece una mina, weán. Bienvenidos al resort de Alpine. Mi nombre es Greta. Soy el manager de aquí. Ya, salta muy bueno que la avalancha arruinó todo el negocio turístico. Ya, el ojo significa objeto oculto, magnifying glass. Magnifying glass. Una lupa, lupa, lupa. Acá está la lupa. Chata. A ver. Abrimos esto. Un ratón, weán. Garlic. Garlic. Es un ajo. Necesito un ajo. Ajo. Mira. Qué raro el pez fue, de puta cueva. Airplane. Clock hands. Eh... ¿Qué? ¿Son como las manecillas del reloj, weán? ¿Qué onda? Una piña. Ahí está la piña. Eh... Corkscrew. Eh... Ahí está, sacacorchos. Snowflake. Snowflake. Eh... Snowflake. ¿Dónde está el snowflake? Esta no lo veo. Garlic. Eh... ¿Dónde hay? Una snowflake. Ahí está la joven. Me falta una granada. Ahí está la granada. Eh... Snowflake. Cuando no cacho una palabra en inglés, prefiero dejar la pista para ese, pero... Cuando aquí... Ese texto nomás. Para que me lo anuncie al tiro, ¿no? Si no... Ah, pero me señala una cuestión... Nada que ver, pues, weán. Que sí sabía lo que era, pero no lo encontraba. No más. Ya. Snowflake. Snowflake. Eso es como una... Un copo de nieve, weán. Bueno, acá está esta, weán. Ahí está, weán. Eh... Clock Hands. Manecillas del reloj. Bueno, Snowflake. Ta-ta-ta-ta-ta. Nos queda una. Ahí está, weán. Super visible, weán. Ya. Ya hay inglesa. Falta la... Esta cuestión del cierre, weán. Acá... No podemos... No nos dan nada. Mira. Eh... Pa' arriba. Ah, pero no hay electricidad para que funcione esta weva, weán. Y acá. ¿Qué hacemos? Jueguito. Pero falta una pieza ahí. Ampolleta. ¿Por qué? Ahí estamos. Mira. Aquí está la pieza en cuestión. Ya ponemos esta cosa aquí. Y... Ya... Chuta. Exacto. Match. Claro. Acá hay un árbol. Este... Puntos cardinales. Y esto no sé qué es lo que es. Chuta. ¿Verdad? Eh... A ver... Vamos. Bien. Exceptions. Eh... ¿Qué es lo que pasa? ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y esta acá! ¡Eh! ¡Ahí está la cagaba! ¡Ahí está la cagaba! ¡Ahí! 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 ¡Ah! Pero hay que cortar la luz primero, pues bueno, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 De nuevo, y ahora, ah, necesito usar el teléfono para pedir ayuda. Bueno, aquí, agarramos, ah, un mensaje grabado en 2007, 2007, bueno, aquí nos dan, eh, ¿qué es esto? Una robadora, o no? Acá está de ir un mensaje a la web, ya, acá está el número ya no existe, weá. Ah, esa era la Greta, o no? Que tiene un accidente, se saca la chuta, choco, cago. Ya, qué onda, qué, por qué, hubo como un cambio acá, eh. Ahí está la Greta, Un mensaje de Craig, ¿cachai? ¿Cuánto llevo? Esperate Vamos a dejarlo hasta aquí este jueguito, yo creo, porque ya voy como a los 35 minutos A ver Ahora me voy hasta esta casita Bueno, faltan piezas, falta, ¿qué? Como la mano Ya agarré esa hueva, mira, es una butterfly Bueno, acá falta una manilla, ven Una hoja ahí Ya, tengo unas tablitas A solid stone looks like a good work space Eh... ¿qué más? ¿Dónde faltaban? Faltaban una... acá Falta... Faltaban unas tablitas, güey ¿Cachai? No, no, no... Uy, lo güey, me cachai Ahora es como de madera, güey Soy un maniquí Bueno, martillo Ahí falta... Como una... una caña de Scar Mira, ahí está el pisado Y eso... son clavos en tornillo, ¿ves? Eh... con esto ¿Cachai? Eh... Bueno, había una piedra, man Ah Hay que dejarlos nuevos Me falta... Una manilla, bueno, acá No la tengo Nada Acá falta la mano Esa hueva ¿Qué más? Eh... Martillo, clavos Eh... Acá, por favor No, po Falta algo ahí también Que lo que es Ah, falta acá un pez Eh... Ahí está la manilla, güey, mira Si le damos a esta hueá Al sapo Ya se fue Y no... no... ¿Viste? Ahí está Cuesta a veces cachar todas estas cuestiones Eh... no, era en el otro lado Era... eh... acá Como el subterráneo Como el subterráneo La puerta para el subterráneo De esta hueá Ya ponemos eso y los clavitos Clavitos ¿Viste? Martillo Y podemos entrar aquí a... a este lugarcito Objeto oculto Tenemos Wooden hands, una mano de madera, güey Que es justamente la que necesitamos ahí, güey Locomotiv 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 A ver acá Ahí está la hueá Bueno, yo aquí muchas veces voy así, eh Así, rapidito Total, aquí no hay penalizaciones por hacer muchos clics en la pantalla Por eso es realmente penalizaciones Porque si yo voy así rápido Voy encontrando fácil las cosas, güey Entonces, generalmente en los juegos Cuando uno hace eso, se pone la pantalla más lenta El mouse más lento Se llena como de figuras acá, de hojas Y cosas que me molestan Bueno, un avión Avión, 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 avión ¿Dónde está el avión? Siete Bien roma, ¿no? Caracol de Cueva Honey Stick Eh ¿A dónde está esta cosa? Esta hueá para la miel Eh Oh, está la bien ¿Por qué no me deja? Vamos Son entretenidos estos juegos A veces aburren un poco Porque se hacen muy monótonos Pero bueno, va a ir cachando Las cosas que hay que ir encontrando Dónde se usan Y todo Acá vamos a usar una pista ¿Qué era eso? Plane Pero plane no es avión Eso no era un avión Por favor Honey Stick Por ejemplo Esta carga De la pista No la puedo usar Hasta que se cargue No la puedo usar La pista En algunas opciones de juego Esto no existe No existe la pista O se demora mucho en llenar Honey Stick Honey Stick Honey Stick Acá, pues Bueno, yo soy súper ciego En todo caso Bueno, aquí está La manito Y la ponemos aquí Bueno Otro jueguito Uff Bueno, aquí tenemos que Encender todos los números Y con estos dedos Movemos esto Estos son tres lugares Y estos son dos Chuta Acá Tres Chucha Oh Uy, los tengo casi todos Acuesta Esta cuestión Para el otro lado Para el otro lado Es que no cacho bien ¿Qué estoy haciendo? Oh How many Not just them will move it to some way this. ya de tu te esta complicado pero podemos saltar esta weón porque me aburrí weón me aburrí de de intentar esa weón con la que parece un viejo weón no sé cómo se llama Peter no pero saltamos acá a la moto de nieve weón acá está la super moto de nieve este compadre o sea la llave de acá que anda eh te tira de nuevo el gasbutano chucha todo el tiempo que llega esa weón ahí que está todo congelado chucha camarones ya con esto la típica igual que en la otra vez para sacar esa cuestión para el zapato acá rompamos acá y sacamos esta hojita no hay nada más acá acá está esto ponemos la hoja y bueno aquí está claro uno dos tres amarillo uno rojo dos tres esta otra hojita verde ah cacha la moto de nieve weón bueno cerraron apareció una sombra me cerraron la huerta weón se está quemando esa huevada weón toda una historia weón se murió no sé qué onda weón que va bueno una caña una caña y hax of lead red sail boat acá pintura 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 este lo pintamos eh magnet acá lloró rapidito vean bueno ahí está el oh el imán un spray un spray de que spray eeeh acá está spool dice dados una S donde hay una S aquí una letra S aquí está cork eh un corcho bueno ahí está eso era o no por aquí no po era otra cosa beetle una cucaracha bueno acá cork eeeh ahí está el cork y estaríamos estaríamos screw nut o nat perdón screw nut usamos la vista acá está screw nut bueno en todo caso acá este jueguito tiene una guía estrategia una vez hace clic aquí tiene una guía estrategia pero no la vamos a usar you have found a subblade y acá la moto bueno está toda destartalada esta guía no tiene nada mira así que ya bueno 48 48 minutos ya lo dejamos hasta acá dejamos hasta acá este jueguito fantasmat crucible pick entretenido bastante entretenido para pasar un buen ratito jugando y lo dejamos bueno aquí hay que cortar con esto hay que cortar algo bueno bueno lo dejamos hasta acá ya por mientras y después vamos a seguir con otro videito hasta terminar este jueguito que son como 3 horas jugando en realidad eso más o menos lo que dura este juego ya así que buenas noches todos no no que lo que lo que va a ser es Gracias.